La fambora del merengue Todos a bailar Merengue, merengue Vamos todos a gozar Vengan todos a gozar El merengue va a empezar La, 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 la Vengan todos a gozar El merengue va a empezar La, 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 la Oye, la tambora suena El merengue, oye La tambora suena El merengue El merengue va a empezar El merengue va a empezar